¡Vamos a ver qué les pierde! ¡Vamos a ver qué les pierde! ¡No pierdes el pedo, eh! ¡No pierdes el pedo por él! ¡Déjale, verga! ¡Deja la verga el miedo y aviéntate ya! ¡Ariéntate, vieja! ¡Con un gran placer estamos contigo! ¡Fuera! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Se va, señores! ¡Vamos, compañeros de pobre! ¡Ay, ay, ay, ay!